Amigos y amigas, acá estamos, un día horrible, ideal para escuchar a nuestro licenciado, si digo licenciado me lleva a la venganza, pero a nuestro amigo licenciado, por qué no, Gabriel Rolón, ¿cómo le va Gabriel? Muy buenos días. Bienvenido, ¿cómo vamos compañero? Oficialmente, te damos la bienvenida y hoy te digo, estamos en un día donde recién cambiamos toda la rutina y dijimos, un día personal para cada uno, te puedo hacer una pregunta personal. Bien. Para eso es importante tener la filita acá, a mí me gusta la filita acá, vamos a hacer una filita acá y vamos a hacer un conflicto. Gabriel le diría el consultorio entonces. Esas son las dos hijas del consultorio. Ah, ¿quieres ir al consultorio? No, 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 acá me gusta. Acá me gusta. Ahí te gusta, Robert, no, no, acá hacemos la filita acá, atrás de Sofía vamos haciendo, vengan por favor. ¿Todos nosotros también? Roberto Rovere también que venga, que venga, sí, por nuestro director. Quiero, sí, cada uno con un conflictito, viene, exacto, bueno, tenemos un hit, sabemos igual que, gracias Sofía, digo, gracias Evelyn, sabemos que hay algo fuerte. Leo Pilos también va a venir acá, sí, venga, Claudio, no sé qué haces ir viendo, mate, te esperamos acá. Toma la manda. Lo mismo, Solillera, Luest. Ahora, Rolón, como siempre esto es al paso, es como, es un ambulatorio donde te dan algo para, bueno, tomate este ibuprofeno, vení mañana y vemos cómo estás. Perfecto. O sea, esa sí, listo. Así podemos escuchar muchos conflictos, exacto. Vemos la filita, ya la estamos viendo. Mientras se llama, ¿puedo saludar a la oyente más chiquita que tiene este programa? A ver quién es, quién es. Le mando un beso enorme a Zoe. Zoe, besito. Zoe. ¿Quién es Zoe? Que tiene dos años y cuando sabe que yo estoy acá, así hace prender la tele para mirarnos. Qué lindo, sos como el Barney de lo emocional. Exactamente. Soy Barney de lo emocional, me encanta. Para que te vean bien. Bueno, ¿va a arrancar Sofía María? Sí. ¿Tu nombre, por favor? Mi nombre es Sofía María Martínez, tengo 30 años ya. Upa, está grande ya. Pasa rápido. Bien. No, a mí me pasa últimamente como que hago muchas cosas, intento cumplir con todo. Para mí me surgen oportunidades que me gustan y trato de agarrarlas todas porque me divierten todas. Pero en el medio, yo tengo muy claro como que lo más importante de la vida en realidad es la familia y mis amigos. Ah, querés que esté en el programa. No, bueno, y perro de la calle. Pero siento que en todo eso que me encanta hacer y que hago, porque me gusta, me pierdo mucho de lo realmente importante. Y a veces veo por redes sociales o porque me cuentan que se juntaron, que fueron, que hicieron. O un video de mi sobrino o de mi ahijado que me mandaron hoy que no viven hace un montón. Y digo, ¿estaría haciendo todo bien o lo más importante de la vida lo estaría haciendo mal? ¿Entendés? ¿Entiendes? Sí. Bueno, interesantísima pregunta. Sentate porque esta es la silla donde va y cada uno se sienta acá cuando le toque su turno. Así es, un mano con Rolando. Lo primero, intento cumplir todo, agarro todo, me divierte todo. Sí, me divierte. Bueno, todo no se puede. No se puede. No se puede agarrar todo, no se puede cumplir con todo, ¿sí? Entonces, la vida, desgraciadamente, para el que tiene ese apetito de eternidad que quiere vivir toda la vida posible y tiene que juntar todos sus deseos en una sola, obliga a priorizar, a tomar decisiones, a elegir y cada vez que uno saca y elige algo, lo demás se queda afuera, ¿sí? Porque si vos querés poderlo con todo, es como un mozo que quisiera tener al mismo tiempo las 100 mesas de un mismo bar. O sea, se te van a caer todos los platitos y no vas a servir bien a nadie, ¿sí? Entonces, me parece que lo primero es comprender que todo no se puede para que puedas tomar elecciones. Y la segunda es saber que no solo todo no se puede, sino que todo tiene un precio en la vida. A veces el precio es que el tiempo que le dedicas a esto lo tenés que sacar de otro lado. Entonces, el tiempo que le dedicas, por ejemplo, a tu construcción profesional, se lo sacás a las reuniones con tus amigas, a los cumpleaños de tu familia. Es decir, hay un montón de lugares donde dirás, che, la fiesta está... Sí, Sophie hoy no viene, porque tiene un partido, porque tiene una nota, porque, no sé, sale con alguien, no importa. Pero vos siempre cuando estás en un lugar, hay un lugar donde dejas de estar. Entonces, me parece que lo primero es aceptar eso. Y aceptar también que cuando uno tiene un deseo muy potente y que lo va logrando, y esto abre puertas, y los caminos también se abren, uno empieza a transitar ese camino con mucha soledad. Porque vos no te podés llevar a los tuyos, a un mundial, al programa de radio, acá, 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 porque a vos se te abrieron caminos que a los demás no, ¿sí? Entonces, digo, vos o cualquiera que tiene este tipo de cosas, arrancás con algo y uno desea, si yo quiero ser cantante de rock, todo bien, se te abrió el camino, grabaste, se te abrió el camino, tuviste... Se te abrió el camino, hace un año que estás de gira y que no ves a tu vieja ni ves a tu familia. ¿Te estás hablando a vos? También. También. También, claro. Lo digo porque lo sé, porque lo sé, porque me encanta, pero cuando me tengo que ir de miércoles a domingo, extraño a mi mujer, extraño a la nieta, a mi madre, a mi hermana, a mis hijos, extraño todo. Pero bueno, tengo que admitir que todo tiene un costo. Entonces, está bueno que en algún momento digas, bueno, esto es lo que quiero, este es el costo que tiene. Todo no lo puedo, elijo esto, me la juego por acá y sé que voy a pagar estos costos. Y si en esos costos hay alguno que no estás dispuesto a pagar, va a haber algo de acá que lo tenés que sacar, volver a tirarlo para allá y quedarte con un deseo menos para cumplir un deseo más por otro lado. Excelente. Muchísimas gracias. ¿Te sirvió? Muchas gracias. Sí, 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 me estoy yendo a... Andate el cumpleaños, sí, sí, anda. Bien. Uh, vamos con algo. ¿Ya está llorando? No, no, no. Ah, para el fío. La tocida me acaba de pegar que... Estamos en el consultorio ambulatorio, algo para salir del paso, igual bastante, ¿eh? Qué interesante lo que dijiste porque no es para Sofía, es para cada cosa, es para todo lo que estamos escuchando. Pero cada elección tiene un costo y está bueno para no estar rumiante. Entonces, si no, lo que puedo agregar algo, porque yo también me siento identificado como todo seguramente, y hay algo que es, no disfrutás porque estás diciendo, uh, pero esto, esto... Entonces está bueno lo que hicieras, Ronald, mira, esto es así, tomo la decisión y yo ya sé qué va a pasar esto. Entonces, por lo menos disfrutar de lo laboral, si es eso o del otro. Sí, claro. Porque uno está siempre pensando en lo que no hiciste y no en lo que haces. Y además, ¿sabés qué? Que seguramente eso, si de verdad, suponete, tenés la suerte de que te va bien o que te da algo, vos también lo podés canalizar en lo que tuviste que ir dejando. Entonces, mirá, sí, es cierto, hace cuatro meses que no puedo ir a comer los domingos con mi viejo, porque con esto, pero ¿sabés qué? Estos 15 días yo me los tomo de vacaciones y me llevo a mis viejos 7 días. No sé, a la costa. Lleva a tus amigos, a tus sobrinos, a tus novios, a tus padres. Es decir, o me dedico y me hago un viaje con mis amigas a Bariloche, no importa, donde sea. Por alguna familia. Bueno, eso que yo descuidé, pero que no lo quiero perder, lo voy a priorizar en este momento. Lo que no está bueno es un día creces y tus hijos tienen 15 años, que yo escuché a muchos padres y decís, uh, me perdí toda la infancia. ¿Sí? Que le pasa a muchos. Y ya no puede volver ese momento. No. Entonces está bueno la de, che, tomo esta decisión porque los momentos no vuelven. Tu sobrino tiene esa edad, tus amigas, después en 15 años, tanto casada, ya fue. Son decisiones, pero a veces son sacrificios que hay que hacer en pos de algo que querés mucho, pero está bueno ser consciente y no nada más, uh, uh, bueno, tomo esta decisión, me la banco. Sí, porque además también en la decisión juega el tiempo un rol fundamental, Andy, porque hay caminos que se construyen a los 30, no a los 60. Claro. Entonces decir, sí, claro, por ahí, me pierdo esto, me pierdo esto, me pierdo esto, o me pierdo de construir todo esto que no lo voy a poder construir dentro de 30 años. Entonces, desgraciadamente te ha tocado el mundo de los seres humanos donde tenemos más deseos que posibilidades. Entonces, corte a, acá estoy, Sofía Martínez en el carnaval, igual es Huaychu también, haciendo de forma roja, ya está viniendo el corzo, todo, todo, todo agarra. En fin, vamos, Ebrin Boto. Gabriel, ¿cómo estás? Bien, mi amor. Yo tengo un problema con postergar las cosas. Sí. Procrastinar, creo que se dice. Procrastinar. Todo. Sí. Desde responder un mensaje, que después eso me genera que la gente se enoje conmigo, o que me olvide y se me retrasen cosas. Hacer una factura para poder cobrar, después no tengo un mango. Tengo temas de salud, también postergo, ahora tengo un problema con la muela, que todavía tengo dolores y me doy cuenta que es yo moviendo todo, todo el tiempo. Y no entiendo el motivo por el cual hago eso, sabiendo que las cosas, tengo el tiempo para hacerlo, pero elijo no. Y dejarlo a última instancia y moverlo hasta que llega al límite. Y me hace daño. Sí, claro. Te hace daño porque es un síntoma. Te hace daño porque no es algo que elegís, aunque vos a veces creas que lo elegís. Es algo que no podés evitar. Es algo que te sucede. Es algo que no sabés cómo me gustaría cambiarlo, pero cuando llega el momento, me da paja, no tengo ganas, me quedé un rato más en la cama, no fui, no importa cuál sea la excusa. El punto es que más allá de las excusas, no podés hacerlo. Entonces, siempre el síntoma trae aparejado un dolor. El síntoma es eso, que no puedo evitar y que se repite. Esas son como las dos grandes características de un síntoma. No lo puedo evitar y se repite. Entonces, cuando uno tiene eso, está buenísimo que lo identifiques, para que lo trabajes. Pero, ¿qué ocurre con la procrastinación? Con esto de postergar, le llamamos procrastinar cuando uno posterga de un modo patológico, de una manera sintomática. Que hay una diferencia, porque uno dice, bueno, ¿y qué tengo que hacer todo ya? No, pero es distinto elegir el momento y decir, mirá, ¿sabés qué? Esto lo voy a hacer más adelante. Como si alguien dijera, el programa este de televisión, lo hago el año que viene. Lo estoy eligiendo. Lo estoy postergando, ¿por qué? Porque este año tengo otras decisiones y otras prioridades. No estoy procrastinando de un modo sintomático. ¿Tirás un ejemplo al azar? Sí. Yo tengo un azar bastante selectivo, ¿viste? Es tremendo. A veces. Pero bueno, entonces, hay que diferenciar. Porque vos decís esto y decís, bueno, ¿te voy a hacer todo ya? No, está buenísimo. A veces decís, mirá, esto lo voy a postergar. ¿Por qué? Porque no es el momento de hacerlo. Como quien dice, mirá, no estoy preparado para grabar un disco ahora. Viste los grupos que dicen, grabemos, grabemos, pará. Pará. Si tenés un buen manager, te dicen, paren, chicos, ensayen, busquen el hit, cuál es el tema, no están preparados. No estamos postergando en vano. Pero nunca vamos a estar preparados. Claro. ¿Qué pasa a eso? No, pero hay veces que están mejor parados. Es como tener un hijo que es que no sea el momento. Nunca sea el momento. No, eso, bueno, porque... Pero un disco puede estar bien y en un momento estar mal. Pero ahora, ¿qué es lo que uno hace con la procrastinación? Se aleja de su deseo. Ese tiempo que vos pones entre las cosas y vos, es una manera de no avanzar para no llevarte por delante tu deseo. Entonces, es un síntoma desgraciadamente muy frecuente en muchas personas que ante ciertas situaciones de riesgo, de incertidumbre, que le generan, por supuesto, un poco de temor, que no saben qué va a pasar. Entonces, para evitar ese riesgo, todo lo postergan. Después, después, después. Creen que de esa manera evitan ese vacío donde se van a tener que llevar por delante su deseo. Entonces, lo que yo te diría es que estaría bueno mirar hacia adentro, ver qué deseas y empezar a ver cuántas veces todas estas cosas que postergas son solo un mecanismo para no hacerte cargo de que tu deseo tiene un precio y que tenés que trabajar en eso. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Cómo te fue? Excelente. Me resirvió. ¿Te sirvió? Gracias, Eveline. Muy bien. Tengo muchas cosas en el menú. Estamos hablando en el ambulatorio. Pilo o Leonardo. Estás para... Te llamaron. Bien. Sí, sí, acá, por favor, Leonardo. Bien. Bien. Sí. Está viniendo tranquilo. Gracias, Leo Pilos. Vamos. Hola, Leo, querido. Hola, Gaby. ¿Cómo va? El mío es fuerte, pero yo tengo un hermano gemelo que se llama Leandro y tengo un hermano más grande que se llama Ariel. A mí lo que me pasa más en estos días de lluvia, él falleció. ¿Ariel? Sí, se suicidó. Ya hace nueve años. Y me pasa con él, que lo que me pasa también con mi papá, que murió al año de que pasó esto, es que a veces siento que no lo recuerdo tanto. Que es como que me pone triste eso, ¿entendés? Como, no sé, no estoy todo el tiempo recordándolo y siento que lo puedo olvidar por esas cosas y me da culpa. ¿Cuánto hace que ocurrieron estos hechos? Y diez años mi hermano y al año murió mi papá también por lo mismo, o sea, se dejó ir y se murió de un paro cardíaco. Pero me da culpa no recordarlo tanto. Escucho a otras personas que viven recordando a la hermana, a la gente que se fue y a mí a veces no me pasa eso. Bueno. Y tenía, yo tenía una conexión con ellos, más con mi hermano, no es que no la tenía. Y bueno, eso. Bueno. En primer lugar, estamos hablando de una tragedia. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de por sí se instala el tema más angustiante y desconocido de la humanidad, que es la muerte. ¿Sí? Y a ese tema, que ya de por sí a todos nos genera inquietud y angustia, se le suma otro enigma, que es, ¿por qué higió la muerte? ¿Sí? Que por lo general suele estar adherido incluso a sensaciones culposas, que cómo no lo vi, cómo no lo escuché, podría haberlo evitado si hubiera hablado con él. Y enojos, o sea, a ver, no fui lo suficiente, no fui motivo para vivir, no me amó a mí, a mi otro hermano, no nos amó tanto como para justificar que viviera. Entonces uno también se siente culpable. Y no es sobre uno, ¿no? Se enoja. ¿Eh? No es sobre uno. No, 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 claro. Son decisiones que por... Claro, es un momento en el que llega una persona, un momento de desesperación muy grande, donde rompe su lazo, digamos, directamente con nuestro mundo. Donde ya siente, nosotros decimos que rompe el lazo con la palabra, ¿por qué? Con el lenguaje. Porque en este mundo ya no tengo nada que decir. Por eso a veces muchas personas que se suicidan dejan una carta o un mensaje, de algún modo, porque es, digo lo que tengo que decir, punto final, ya está, no tengo nada que decir. Rompió con el lenguaje y para los seres humanos cuando estamos fuera del mundo del lenguaje no hay nada. Claro. Todo lo pedimos, lo comunicamos con gestos, con palabras, cualquiera de las maneras del lenguaje, ¿no? Pero yo creo entonces que, por un lado, es muy difícil, ¿por qué? Porque de seguro que no estaba resuelto el duelo por la muerte de tu hermano en un año y siendo una muerte tan trágica, no estaba procesada y te lleva por delante otra muerte, ¿sí? Otra muerte que de algún modo se liga, porque vos decís, se dejó morir. Después de esto se abandonó, murió de tristeza, ¿sí? Y otra vez es, ¿cómo no lo pude evitar? O sea, ¿por qué no pudimos acompañarlo para sacarlo de ese estado? ¿Cómo los demás hijos no fuimos tan importantes como para que, bueno, hacelo por nosotros? Entonces, otra vez la rabia, otra vez el enojo. Y entonces es un duelo muy, muy, muy difícil de sobrellevar y de resolver. Y vos decís, yo a veces siento que no los recuerdo. ¿Por qué? Porque el recuerdo, el recuerdo es hijo del duelo. El recuerdo es el producto que deja el duelo cuando termina. Termina el trabajo y te dice, toma, ¿ya terminé mi trabajo? Esto es lo que te dejo, un recuerdo. Ya no es algo que te habita ni con culpa, ni con angustia, ni que te atormenta. Es un recuerdo, un recuerdo con el que se puede vivir. Que a veces te arranca una lágrima, a veces una sonrisa, pero con el que puedo vivir, como le decíamos al oyente, que forma parte de lo que yo soy. Es un recuerdo mío. Acá hay tanta potencia que es posible que el duelo no se haya podido terminar de realizar. Entonces uno no recuerda. Y cuando uno no recuerda, algo que pasó, ¿sabes qué hace? Lo revive. ¿Y quién quiere revivir esa tragedia? ¿Quién quiere revivir? Un suicidio, una muerte así. Entonces, para no revivirlo, muchas veces la psiqui se defiende y lo saca de contexto. Lo saca de tu cabeza. ¿Por qué? Porque no es que no lo recordás. Es que como todavía no puedo recordarlo. Cuando se instala, se revive y se sufre, y se sufre otra vez. Y a mí esto de que no lo estés, no estés todo el tiempo recordando, me parece bien. Que no estés todo el tiempo sobre el tema. ¿Por qué? Porque afortunada y desgraciadamente al mismo tiempo, digo, por lo que uno siente, a vos te tocó vivir, vos elegiste vivir. Digo, es afortunadamente, pero para una parte de vos inconsciente es porque ellos sí y ellos no. Entonces, como a vos te tocó vivir, me parece que tenés que entender que no se puede vivir recordando todo el tiempo la tragedia. Porque entonces transformarías tu propia vida en una tragedia. Entonces, yo creo que el punto acá es ver, no sé si te analizas o no. ¿Se puede duelar mejor, pero pasado 10 años, suponete que un duelo que no resolví bien. ¿Yo puedo, aunque pasaron 10 años, volver a trabajar para duelar bien y poder tener un recuerdo y vivir tranquilo? Sí, claro. ¿Eso es la terapia? Claro, ¿por qué? Porque el duelo que no se resolvió está intacto. Es como si lo... Queda ahí. Está ahí, está ahí, está esperando. Esperando. Es una cuenta pendiente que te está esperando. ¿Sí? Entonces, el tema es cuando uno va y dice, bueno, a ver, voy a resolver el problema que tengo con esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no siento culpa, rabia, cierta sensación de vacío, de extrañeza. ¿Cómo puede ser que en un año haya perdido todo esto y yo ni me acuerdo, ni lo recuerdo, me da culpa, me los olvido, me da culpa? Y además todo eso condiciona un estado general de tristeza que probablemente te recorra muchas veces. Porque aquel que tiene ese duelo por resolver, aunque mire para otro lado, está arrastrando el peso de esas pérdidas que no han sido tramitadas. Entonces, no sé si, repito, si te analizás o no, pero si no, sería un muy buen momento para no dejar esa cuenta pendiente porque no se va a saldar sola. Y van a pasar 10 años más y 10 años más y un día te vas a dar cuenta que se te fue la vida y pasaste una vida oscurecida por unos duelos que no pudiste resolver. Gracias, Lito. A vos, Leo, querido. ¿Sirvió, Lito? No, ¿qué perdón? No, perdón, no, está perfecto. Gracias por tu generosidad. Te acompañamos. ¿Sirvió? Sí, sí, sirvió. Bueno, vamos. Gracias, Lito. Bien. ¿Quién sigue? Son temas. Bien, Claudio, si me gusta. Bueno, menos mal, ahora viene Racing. Menos mal, bien. ¿Estás seguro? No, sí, 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 Nez, vamos, sí, sí, sí. Vamos. Simonetti. Me siento Marcelo Espina. Exacto. Está muy bien, Simonetti. Tenía dos preguntas, una la voy a cambiar porque... ¿Porque te la mandaron o no son tuyas? No, la anoté. Si uno va al psicólogo con algo no está, me gusta tuya, ¿no? Es mía. Dale. Pero hago otra. Dígala. ¿La primera, la que anoté? La que quieras, señor. Me levanto pensando en estas palabras todos los días del año. Gracias. Centro delantero, goleador, atacante central, centro forward. Nueve, punta, un faro, un pivote. Un tipo que haga un gol y no lo traemos. Eso me está atormentando. La verdad, no es chiste. No, claro. Te levantás es lo primero que pensás. Sí. Un pivote. Bueno, en realidad, lo que da cuenta Claudio... Esto ya lo hablamos la otra vez porque veo que sigue igual. ¿Por qué tiene un solo problema? ¿Tiene un solo problema? No. Se llama Víctor Blanco. Vamos, voy a... Bien, me gusta. Introducir algo. Agarró la pelota, Rolón. Bien, me gusta. Voy a introducir un concepto, ¿sí? Concepto que manejamos los analistas, que es el concepto de castración. Uh. ¿Ok? Que no quiere decir que va a venir alguien con un cuchillo y va a estirpar nuestros miembros genitales, ¿sí? No, 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 no. Desde el punto de vista de la psicología, la castración se define como la falta en lo simbólico de un objeto imaginario. ¿Qué quiere decir esta verdura, no? Quiere decir que como somos nada más que seres humanos y nunca estaremos completos, nosotros decimos estamos castrados. ¿En qué sentido? Siempre nos falta algo. Siempre hay algo que nos va a faltar. Y para tapar ese vacío que nos habita, esa ausencia que a todos nos recorre, cada uno de nosotros elige algo. Elige algo a lo que idealiza, que le da un valor supremo y que a partir de ese momento tiene la potestad de cubrir esa falta y hacernos sentir que estamos más completos. que puede ser, no sé, un amor. Yo sin vos me muero, vos sos mi vida. En el caso de él es un delantero. Es decir, te tomé a vos para esto. Puede ser el éxito. No, yo dejo todo por esto. Porque el día que tenga éxito, el día que tenga éxito, y el día que tiene éxito, se va a dar cuenta que como cualquier persona sigue con la falta. Pero no importa, pero lo tapa. Entonces sale a la calle, la gente lo espera, lo aplauden. El dinero, la fama, la belleza, un título. ¿Cuántas personas tapan su falta? Mucho gusto. Licenciado Roló. No, Gabriel. No, licenciado. Tiro el título y digo, mirá quién soy. Doctor. Ese título cumple. Sí, ahí viene el doctor y uno imagina ya alguien completo. ¿Sí? Bueno, yo creo que en tu caso, por cuestiones históricas y eso, este Racing Club, ocupa, y el objeto puede ser cualquiera y es tan valioso eso como ponerlo en un título, en la fama o en el éxito o en el dinero, ocupa ese lugar de, esto es, este es el objeto que puede cubrir mi falta. Lo que pasa es que elegiste un objeto oscilante. ¿Por qué? Porque un equipo de fútbol no gana todos los domingos. O el título te lo guardás, lo obtuviste y lo tenés y si lo necesitas lo sacás y lo mostrás. Los partidos se juegan en otro lado. Te diría más que oscilante. Sí, carente. Sí, pero bueno, tiene que ver con tu historia, seguramente con tu familia, con algo del amor que se te gestó. Y entonces para vos ese es el objeto más importante de tu vida. Y probablemente si yo te diga, mirá, Racing campeón del mundo, o, qué sé yo, que te ganes un premio al mejor productor, me vas a decir Racing campeón del mundo. Eso es obvio, eso es obvio. Estás esperando que matemos a alguien. No, no, no. Pero vas a decir Racing campeón del mundo. Sí, claro. ¿Por qué? Porque, bueno, fíjate, porque es más importante incluso que un logro que sí tiene que ver con tu esfuerzo. Cuando si Racing sale campeón, no tiene que ver con tu esfuerzo. Son los jugadores, vos vas, hinchar, sumás poquito, pero son ellos. Y sin embargo, para vos eso es mucho más importante. Entonces yo creo que tenés que entender que este es el objeto que tapa una falta tuya. Y entonces te mantiene también entretenido este tema, ocupado más que entretenido. No tenemos nueve, nos falta un diez, ¿por qué defendemos tan mal? Un dos, un cuatro. Bueno, y un cuatro. Y en el medio de todas esas preguntas, esas preguntas ocupan el lugar de un montón de preguntas que deberías estar haciéndote. Uf, te estás asesinando. Porque digo, si vos fueras una metáfora de Racing, a vos también te falta un cuatro. El cinco anda más o menos y el nueve no mete goles a lo mejor. ¿No? Es probable. Bueno, y entonces me parece que estaría buenísimo en algún momento derivar las preguntas para poder aprender a convivir con esa falta y ser, estar feliz o estar triste cuando Racing gana o cuando Racing pierde, sin que eso condicione tu vida. Tremendo. Bueno. Vení, por favor, vení por acá, escuchame. Te está diciendo que te falta un jugador. Escucha, gracias. Te abrazamos porque lo que te dijo fue tremendo, ¿eh? Fue tremendo. Parecía uno... No, no, a todos nos falta un jugador, ¿eh? No, no, me lo agarré con Claudio. Todos somos faltantes. Algo de amor, Sol y Lleras. Vamos. Vamos bien con Rolón. Esto es preguntas al paso. Se acaba de ir Claudio, que estaba bien, ahora se fue mal, porque dijo... ¿Escuchaste, Claudio, lo que te dijo? Dijo, te mantiene entretenido pensar todo el día en Racing para no ver vos la falta que tenés de algo, un vacío, que no sabemos, andás a ver cuál es. No lo dijo, aunque Rolón lo sugiere, no lo dijo. Sol Lleras, buenos días. Buen día. Hola, Sol. Te dejo con el licenciado. Estaba para irme y volver la semana que viene, para reflexionar ya con todo lo que dijiste anteriormente. Hace tiempo fui honesta conmigo misma y me di cuenta que quiero estar en pareja. Sí. Pero ayer, leyendo un libro, descubrí algo de... Hace unas semanas, alguien que estuvo en el programa me dijo, creo que estás cerrada, por eso no estás conociendo a alguien. ¿Quién fue, Sol? ¿Quién fue? La Dalia. Bien. Y ayer, leyendo un libro, me invitó a reflexionar por qué justamente no permito que alguien ingrese a mi vida y descubrí que como mi armadura para no dejarme haber, justamente es también algo que yo recontra tesoro de mí, que es la cualidad de servicio. Ajá, a ver eso. Claro, yo conozco a alguien y si realmente me gusta, lo primero que hago es ver en qué lo puedo ayudar. Digo, es mi forma de acercarme, digamos, y entablar un vínculo con esa persona y claramente cuando ya veo que lo invito a salir o pasa, digamos, no pasa algo justamente, me retiro y ahí es cuando surge el interés del otro lado y yo ya estoy en otra historia. Entonces me genera un gran dolor porque es una disyuntiva entre, digamos, lo que a mí me pasa que creo que es algo hermoso de mí, pero que a su vez siento que no permite que la gente se vincule conmigo. Sí. A ver, ¿por qué? Porque, fíjate, cuando nos relacionamos con alguien desde el punto de vista de querer construir una historia de amor, de un modo imaginario e inconsciente, uno dice, bueno, a ver, ¿qué tengo para verte? Porque vos me vas a elegir si yo tengo algo para vos, ¿sí? Y vos lo que sentís es que lo que tenés es esa cualidad de servicio. Es decir, ¿qué necesitas? Decime, yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar con este trámite, te voy a ayudar con esta cosa, yo te voy a ir a buscar en el jardín, no importa. Yo voy a hacer todo esto, todo esto, ¿sí? Y lo que a lo mejor, digo, no te das cuenta, es que voy a unir conceptos que ya manejamos en las respuestas anteriores, que como todo no se puede, siempre hay algo que no vas a poder hacer por el otro. Un punto donde esto que es, mirá, si me elegís a mí, yo voy a hacer todo por vos. Va a mostrar qué falás, porque no vas a poder hacer todo, porque nadie lo puede hacer todo, ¿sí? Entonces ahí empieza a resquebrajarse el modelo de esto, es lo que tengo para dar. Por otro lado, me parece que cuando haces así, lo que estás inconscientemente produciendo, no sé si buscando, pero sí produciendo, es que aparezca tu falta. Esta de la que hablábamos, bueno, vos, ¿cómo cubrís tu falta? Él la cubría con razón, vos la cubrís diciendo yo tengo todo para darte, para ayudarte y voy a hacer todo lo que vos necesites. Bueno, cuando esa máscara cae, apareces en falta y te angustiás. Y además, vos misma sentís, entonces no tengo para darle. ¿Por qué me va a amar si yo no tengo para darle? Yo creo que vos decís que querés estar en pareja, pero hay una diferencia entre querer y desear. El querer es un anhelo consciente, el deseo es una potencia inconsciente que te recorre y que te da la energía necesaria como para ir en busca de aquello que deseás. Entonces yo creo que estaría bueno que te conectaras más con el deseo que con el querer y estaría bueno que más que salir a ofrecer lo que vos creés que tenés para darle al otro, te permitas la espontaneidad de ver qué es lo que el otro encuentra en vos. ¿Sí? Porque a lo mejor vos decís, mira, yo puedo hacer esto, esto, esto y esto por vos. Y el otro te dice, mira, sola, a mí lo que me gusta de vos es que sos muy dulce y que sos bonita. Y yo no necesito que hagas todo esto por mí. Yo encuentro en vos algo que no es lo que vos creés que tenés para darme. Eso me encanta. Claro, no le quites al otro la posibilidad de decir qué es lo que tenés para él. Es un invento. A lo mejor no lo tenés, pero si el otro cree que lo tenés, para el amor lo tenés. Porque esto es el amor. Si no todos nos enamoraríamos de la misma persona. Digo, ¿por qué? Yo amo a esta mujer y no amo a otra. Porque para mí tiene cosas que las otras no tienen, pero el que ama a otra cree que la de él los tiene. ¿Sí? La de la persona que la ama. Entonces, me parece que el punto en este es, antes de salir rápidamente otra vez a cubrir tu falta, diciendo, mira todo lo que tengo para darte, arriesgate a ir un poco en falta y que el otro te diga qué es lo que vos tenés. No le digas vos. Que el otro te descubre y diga, ¿sabés qué tenés vos? ¿Sabés por qué me gusta estar con vos? Por esto, por esto y por esto. Y vos podés decir, nada que ver con lo que te digas. Y eso no conoce mi servicio. No importa. No importa. No importa. Que tengas vocación de servicio. Es maravilloso porque te convierte en una buena persona. Sostenelo y seguís siendo buena gente. Pero cuando de amor se trata, no viene de vos lo que el otro ve. Viene del otro. Porque el otro va a proyectar en vos aquello que le permita amarte. ¿Sí? Si no, el trato es demasiado comercial. Yo tengo esto para darte. Ah, bueno, mira, yo justo necesito a alguien que me vaya a buscar los pibes, me pague los impuestos y me cocine a la noche. Entonces me venís bárbaro. Eso es una conveniencia, un acuerdo que nada tiene que ver con el amor. Estas cosas se encuentran. Él solo va a decir. Y además, ¿sabés qué? ¿Sabés qué? Encima va a buscar el pibes al jardín. No sabés con qué amor lo hace. Listo, va a ser un plus. Pero no pidas que el otro se enamore de lo que vos creés que tenés. Es espectacular. Dejá que el otro descubra y ponga en vos lo que él desea que tengas. Lo que vos, tu cualidad, lo que vos creés que es tu cualidad es un plus. En realidad, lo otro te lo van a decir. Muchísimas gracias. Gracias, Javi. A vos. ¿Has mejor? ¿Te hizo bien? Sí, me hizo bien. Tráeme un café, por favor. No, mentira. Escuchame. Bien, vamos llegando al final. Tenemos, sí, no sé si Delphi se bajó, si no. Harry, Harry, está bien. A ver. Harry, tranquilo. Bien, lo veo a Harry. Muy bien. Harry, poné todo, ¿eh? Todo. Dejalo desnudo a Rolón. Dale. Hola, Javi, ¿cómo estás? Hola, Harry. No, ya eran viejos conocidos en estas instancias. Yo tengo 10.000 quilombos como cualquiera, creo, pero voy a elegir uno que es el que tengo menos laburado, creo, y que creo que no lo traje acá, creo, porque siempre me dicen que choreo con los mismos temas, así que voy a cambiar. Siento bastante culpa por el lugar que le doy a mi familia en mi vida, que es prácticamente nulo. Me cuesta muchísimo que me surja llamar a mis viejos, ver cómo están. Los visité muy poco este año, los vi muy poco este año, me cuesta mucho, o sea, conscientemente estoy muy agradecido por todo lo que me dieron, sé perfectamente que tuve una vida recontraprivilegiada gracias al amor inmenso que me tuvieron siempre, incondicional, del cual no dudo ni un segundo, pero me cuesta muchísimo retribuir eso y no me sale naturalmente, no me sale y soy una persona muy ausente en sus vidas, sobre todo en mis viejos. Y eso supongo yo que me hace sentir culpable. ¿Lo querés? Sí. ¿Mucho? Creo que sí, de vuelta, en el plano racional te contesto sí, seguro, en el plano emocional evidentemente no lo demuestro, entonces no sé qué decirte. Y si nos corremos de tu viejo, pensemos en cualquier persona y no le demos nombre para no comprometer, no estoy apuntando necesariamente a tu pareja, estoy pensando en cualquiera, a mi amigo, lo que vos, tu manera de querer con los demás, ¿es muy distinta a esta? Sí. Si estás presente, llamás, o sea es un tema que se limita exclusivamente a la familia, a la relación con tus padres. No, no, a la familia en general, o sea salvo mi abuela, ponerle que es una excepción, el resto de mi familia también soy yo, con mi hermano soy igual, sí. Primo. Bueno, a mí... Mi primo es un poco demandante. Me lo perdí, pero bueno, ya me contaron. Bueno, yo creo que en primer lugar, si aparece la culpa, en este caso tiene una motivación, no estoy diciendo que esté bien que aparezca, digo, aparece por un motivo, ¿sí? Por lo general la culpa aparece cuando sentimos que hemos hecho o estamos haciendo algo que no corresponde. Así como cuando alguien se entera de eso que hacemos que no corresponde, lo que sentimos es vergüenza, ¿sí? O sea, yo algo que no corresponde me siento culpable. Si vos te enterás, me da vergüenza. Son emociones distintas. Vos la guardás en vos, entonces lo que sentís es culpa, ¿sí? Yo creo que en esa idea de que hay algo que estás haciendo mal, es donde hay que detenerse. Porque a lo mejor la pregunta es, ¿por qué pensás que deberías vincularte de un modo distinto con tus padres? Digo, tus padres sufren por tu manera de ser, tus padres te conocen y dicen, mira, Harry llama cada diez días, pero sabemos que nos quiere, porque está, no sé, ocupado con su proyecto, con su cervecería y con su pareja, pero sabemos que nos quiere. Digo, un poco también este punto para ver si la culpa es, mira, mis viejos sufren por esto, o la culpa es algo específicamente tuyo y tus viejos no sufren por esto. No, yo creo que sí. Bueno, no lo creas, preguntales. En el caso de mi vieja sé que sí. Bueno. En el caso de mi viejo no estoy tan seguro. En el caso de mi vieja sé que sí. Bueno, me parece que es muy interesante que hables este tema con ellos, que es decir, bueno, mirá, a mí me duele que vos no llames, que vos no esto, y profundizar en ese diálogo el por qué, porque si la capacidad la tenés y ahí no, es porque hay algo ahí que está obstruyendo la posibilidad de que vos muestres tus emociones, porque vos me estás diciendo que vos los querés y probablemente los quieras mucho más que alguna persona a la que llamás mucho más seguido. Sí, seguro, sí. Sí, entonces, si el amor ahí es más grande que en otros lados y en otros lados se manifiesta con más facilidad, la pregunta es por qué allí donde quiero tanto yo no puedo mostrar mi falta, sigo con el concepto, porque ya que hemos podido introducirlo, no puedo mostrar mi falta, porque cuando vos vas al otro, estás mostrando tu falta, le estás diciendo, te extrañaba, te necesito, me gusta estar con vos, quiero estar con vos porque si no, no es lo mismo. Estás mostrando esta cosa maravillosa que tiene la falta, que es que a partir de la falta entra la posibilidad de desear y de amar, una posibilidad que vos tenés de sentir, pero no de demostrar, justamente en uno de los lugares donde ese amor es más grande. Entonces yo creo que es interesante postular y preguntarte si no se te juega algo del orden, del temor a aparecer en un cierto lugar de debilidad, en un cierto lugar de inmadurez, decir, bueno, no, yo ya dejé de ser hijo, no quiero ubicarme en este lugar de hijo y sentar y decir, ma, te quiero, o sea, no, esto ya está, no, o sea, cuál es la imagen que mostrar afecto con ellos te devolvería de vos que vos sentís que te molesta. ¡Excelente! Estuvo bien, ¿no? ¡Excelente! Es bueno, boludo, tráelo de vuelta a la semana que viene. No, es muy bueno. Gracias, que te hizo bien. Sí, claro. Anda, llamá a tu papá. Dale. Bien. Delfina, esto vamos cerrando este momento con Rolón con su todo el ambulatorio. Estamos sacando todo a Rolón, ¿eh? ¿Viste cuando decís, che, te doy una hora con Rolón y te la voy a exprimir a morir y me encanta, Rolón. Espero que ustedes estén pasando tan bien como nosotros. Pero, estoy conociendo mis compañeros, mis amigos. Claro, todo verdad, por nosotros que nos conocemos, todo verdad. Eso me encanta. Delfi, adelante. Radio Verdad. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Bien, Delfi. Bueno, te cuento. Yo me psicoanalizo y ayer terminé la sesión y terminó con una pregunta flotando de mi terapeuta. Le dije, ay, ¿por qué me la decís ahora y no al principio? Y me fui a dormir y la pensé. Ella me dice que en el fondo todo lo que yo le estoy trayendo últimamente tiene que ver con qué lugar ocupo yo en el otro, según mi percepción o en lo real. Ella me dice que hablamos de mi subjetividad y mi realidad subjetiva. Entonces, ella me dice que los mayores momentos de angustia o de enojo, que encima es un enojo disfrazado de angustia o lo que sea, son porque yo no termino de descifrar qué lugar ocupo yo en el otro cuando el otro para mí tiene un lugar clarísimo, que es un lugar de prioridad total, sea mi trabajo, sea mis relaciones, sea mi familia. Yo siento que por ahí tal vez hay un desplazamiento, o sea, no sé, de que por ahí yo me corro y le doy más lugar al otro en algunas situaciones o trato de ser equilibrada por lo menos y que tal vez el otro no sé si me pone en ese lugar y cuando me descubro sintiéndome irrelevante por ahí en los demás o simplemente en segundo puesto me frustro, me angustio, siento que de repente no valgo nada y yo, o sea, desde la lógica lo entiendo, te juro, lo entiendo, pero después termino con una angustia que no puedo descifrar de dónde viene. Y obvio, en el psicanalisis vas para atrás, vas para atrás, vas para atrás, pero yo también quiero trabajar con lo que tengo enfrente. Digo, ¿por qué me angustia tanto que el otro no me esté diciendo te amo cada tres segundos? O sea, yo soy muy del contacto físico y, viste, como que si estamos sentados en un sillón, tengo que poner la pierna arriba y estar agarrándote y si de repente el otro no me está tocando la pierna en el sillón, me dejaste de querer, pero hace tres segundos me dijiste te quiero, pero yo necesito como tener todo el tiempo en el presente una reafirmación de que estás acá conmigo y que no me vas a dejar. O sea, también en el trabajo, o sea, me pasa en casi todas mis relaciones importantes. Y eso, te lo regalo, Gabriel. La estás rompiendo, tú viste muy bien. Gracias. Vamos a la primera de tus preguntas, que es la más fácil, ¿no? Que es la que le hiciste a tu analista. ¿Por qué me lo decís justo ahora cuando me voy? Justamente por eso. Es más, si eso hubiera ocurrido al minuto 16 y tu analista fuera lacaniano, en ese minuto hubiera dicho, dejamos acá. ¿Sí? Porque el tiempo es el tiempo del inconsciente, no el tiempo del reloj para un análisis. Entonces, aunque vos digas, bueno, che, no, pará, son 45, falta media hora. No, no, dejamos acá. ¿Por qué? Porque quiero que te lleves esta pregunta. Porque no va a aparecer nada más importante en la sesión de hoy que esta pregunta. ¿Sí? Entonces, me parece interesantísimo y muy inteligente de parte de tu analista hacer esa pregunta al final. Porque vos, ¿qué dijiste? Me quedé pensando, me fui pensando, dormí pensando, amanecí pensando. Mirá lo interesante de que haya cortado la sesión justamente en ese lugar. Felicitaciones para tu analista. Un gran corte de sesión. Le mandamos un beso a Juli. Bueno, igual antes que le respondas, vi todas las caras y creo que todos tuvimos una situación, Delphi. Todos, todos, todos. Con, che, me acabas de decirte que, pero Fad, no alcanza uno más. Nos miramos como diciendo. Porque hay que estar en contacto. Todos nos miramos como diciendo, todos vivimos de un lado del otro. Todo eso que acaba de decirnos. Sí, claro. Bueno, lo que pasa que, a ver, la pregunta, ¿qué lugar ocupo en el otro? Es una pregunta que nos hacemos, que nos hacemos todos. Digamos, cuando uno a su pareja le dice, ¿vos me querés todavía a mí? ¿Qué está? ¿Qué lugar estoy ocupando en vos? Cuando vos le decís a tus hijos, cuando tenés hijos, ¿vos lo querés a papá? ¿Sí? O dice, mirá, che, cuando llegué, la verdad, no me dieron ni bola. Entonces, te hace un agujero, un dolor. ¿Por qué? ¿Qué lugar ocupo yo ahí? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el reconocimiento, en primer lugar, es aquello que nos hace humanos. ¿Sí? Digo, Tarzán no era un ser humano hasta que el Arrow ancló ahí, bajaron en el África de ese barco y humanos dijeron, che, ese es un ser humano. Hasta que otro ser humano no lo reconoció, era un hombre mono. No, era algo raro. ¿Por qué? Porque vos necesitás el reconocimiento de otro ser humano para ser un ser humano. ¿Sí? Entonces, es importante, ¿dónde me reconoce el otro? ¿Cómo me reconoce el otro? Es una pregunta que nos recorre a todos, pero que, en tu caso, por lo que vos me decís, se vuelve como una pregunta excesiva, un poco obsesionante, que tiene un poder, hasta un poder de lastimarte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos decís, yo sé lo que ocupa el otro para mí, el lugar de prioridad. No es cierto. ¿No? No. ¿Por qué? Porque vos dijiste, mi trabajo, mis amigos, mi pareja. Prioridad es una. O sea, si vos decís, mirá, mi prioridad, mi pareja, listo, entonces tu trabajo no es tu prioridad. Lo querés muchísimo el trabajo, pero no es tu prioridad. Y tus amigas no son tu prioridad, las querés muchísimo. Y está buenísimo que sea así. A veces la prioridad cambia en el momento. En este momento mi prioridad es esto, y si me llama mi novio, ni loca dejo esta reunión de amigas que la estoy pasando bien. A veces la prioridad la tiene el trabajo. Te llama tu novio y dice, che, no, mira, yo no me voy a ir del trabajo antes. Es decir, hay que tener mucho cuidado por eso con esta idea de prioridad. ¿Sí? Sí, lo que me parece que corresponde decir es que para vos las cosas se vuelven todas muy importantes. Que no es lo mismo. ¿Sí? Muy importantes. Y le pones mucho. Y entonces a vos te gustaría saber qué lugar ocupás vos. Pero estás en un problema. Porque vos de un modo bilardista pensás que el segundo es un perdedor. ¿Sí? Quiero decir, vos estás diciendo que necesitas estar en el primer puesto para el otro. Vos sos la que quiere ser prioridad. No es que tus cosas son prioridad. Vos querés ser la prioridad del otro. Y te lo tiene que ratificar en todo momento. Vos dijiste, para mí es todo o nada. Bueno, la lógica del todo o nada es una lógica muy peligrosa. ¿Por qué? Porque cuando recibís el reconocimiento te sentís lo máximo del mundo. Y los 10 minutos que nadie te dijo nada te sentís lo peor del mundo. ¿Sí? Entonces oscilás todo el tiempo en una cuestión un poco compleja para la emoción que es entre me siento maravilloso o me siento una porquería. ¿Sí? Y así es difícil lograr un equilibrio donde vos sabés quién sos. Porque vos, la pregunta me parece interesante para que lleves a análisis de todo esto. Digo, vos sabrás cuál es, pero en este juego que estamos haciendo es, ¿y qué lugar ocupo yo en mí? No en el otro. ¿Sí? ¿Quién soy yo para mí? ¿Trabajo bien? ¿Soy buena pareja? ¿Soy buen amante? ¿Soy buena amiga? ¿Soy buena hija? O soy, no sé si bueno es el tema, ¿soy la hija que quiero ser? ¿Soy la amante o la novia que quiero ser? Digo, me parece que este es, que en lugar de preguntar tanto por qué lugar tenés en el otro, debería volver esa pregunta. Es decir, ¿qué lugar tengo en mí? ¿Sí? Para afianzar. Porque cuando vos tenés un lugar claro, yo puedo venir un día de mal humor y decirte, che, Delfi, ¿no me dejaste las hojas sobre la mesa? Y vos sabés que laburas bien. Y vas a decir, Gaby vino de mal humor. Si vos te parás, ¿dónde estás? Yo digo, Delfi, ¿no me dejaste las hojas? Y va a decir, uy, hice mal mi trabajo, Gaby no me quiere, estoy expuesta, ¿por qué no me han reconocido? Entonces, me parece que lo más importante es eso, trabajar el lugar que vos ocupás para vos, más que para los otros. Bueno, dejamos acá, Gaby. Gracias, gracias. Buenísimo. Y vivo, Delfi. Sigo un montón. Igual el novio, prioridad, todo es workaholic, no va a pasar nada, sí, 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 no, en el trabajo. Bueno. ¿Te dejamos solo o no? Si quieren, yo voy también. Tenemos también las fórmulas para la felicidad de Rolón. No, no, quedaste. Mirá, no sé si te diste cuenta que le estoy quedando solo Rolón y vos. La voz. Bueno. Contame, Gabriel, ¿qué te pasa? Ja, 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 ja. Ah, qué lindo, ¿eh? Pasan tantas cosas. Pasa mucho, pasa mucho. La verdad que, antes de ponerme a mí, porque no es que, ojo, no es que me da miedo hablar de mi vida, no pasa por ahí, pero un poco voy a hacer rol de conductor. La vida acaba de pasar en estas preguntas que acabamos de hablar, eso es lo que me parece fascinante, digamos, más allá de que todas cosas personales, hablamos, che, ¿por qué postergo esto? Tengo miedo de no recordar esto, pienso solo en esto, qué me pasa, si yo sé que no llamo a mí, todas cosas que nos pasan a todos, ¿no? Estoy haciendo demasiadas cosas, se me escapa, no doy abasto, nunca alcanza lo que siento, porque todos, yo creo que todos pasamos por ahí todo el tiempo. Supongo que como analista a veces eso todo el tiempo, ¿no? Son los mismos temas que nos recorren y se repiten cada persona y hay que ver cómo cada uno puede lidiar con eso y tratar de resolverlo para ser más feliz, ¿no? ¿Se trata de eso? Por supuesto. ¿Por qué? Porque, como dijimos, la falta nos recorre a todos, Andy. Para todos, todo no se puede y todo tiene un precio. El tema es que esas características que son ni más ni menos que las que nos convierten en seres humanos, no se vuelvan un escollo para tener una vida que valga la pena, no se vuelvan el motivo de una vida sufriente, de una vida sin sentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos sabés que yo recibo casi semanalmente un mensaje de mi madre, que me dice, hijo, no te preocupes por mí, yo estoy bien, vos descansá, anda tranquilo en la ruta, dormí entre funciones, ya nos vamos a ver cuando puedas, ¿no? ¿Por qué? Porque sabe que a mí, como a Harry, me da culpa. Y yo digo, che, hace 10 días con el laburo que no voy a ver a mi mamá, me encantaría ir a verla. Y ella se encarga, en un acto de profundo amor y conocimiento de cómo es su hijo, se encarga de calmarme. A veces los demás ayudan y a veces no. A veces viene alguien y te dice, che, escúchame, nos reunimos todos, no viniste, a una cosa sin sentido, vos decís, ¿qué hicieron? Y nada, comimos una pizza, jugamos al truco. Tan indispensable era mi presencia en ese lugar que me tienen que echar en cara y hacer sentir una falta porque un día tenía que trabajar y no pude ir. Entonces, bueno, hay que ver cómo uno arma un poco este mundo y cómo aprende a transitar sus faltas. Bien, voy con lo mío. Para honrar toda la sinceridad con que se manejó todas las charlas y como fueron profundos y sobre todo en estas sinceras voy a tratar de hacerlo. Estoy en un gran momento profesionalmente. Me sigue gustando venir a este programa. Creo que es un muy buen programa, la verdad. No todo el tiempo digo eso, no es que soy una, es bárbaro, qué sé yo. Son momentos, pero creo que laburamos para hacer un buen programa y creo que lo estamos haciendo. Este momento es un momento hermoso para un programa de radio lleno de vida, de contenido y de humanidad. Por supuesto que son cuatro horas por día, pero justamente lo lindo es transitar de todo un poco. Creo que soy reconocido, acabo de ganar un premio, qué bueno. Tengo dos hijos espectaculares, flor, está todo bárbaro. Me estoy por ahí de vacaciones, wow, mucho, un privilegiado. En la lista del cómo debería estar mi nivel de felicidad, debería estar 9, 10, por lo que te acabo de decir, 9, 10. Soy un 5. Entonces digo, no tengo esa capacidad, me pasa algo que no me doy cuenta, no me puedo dar el lujo de no estar espectacular porque soy consciente de que tengo mucho más de lo que es normal de la gente, por lo menos en lo que se ve de afuera, ¿no? Cada uno tiene su felicidad, pero digo, en el laburo que tengo, económicamente, en el reconocimiento, es muchísimo. Entonces, no me puedo dar el lujo de cómo estás, porque sé que debería estar, porque sé la falta o todo lo que no sucede en otros lugares. Ahora bien, cada uno habita su felicidad y en este caso yo te estoy hablando de la mía, ¿no? Por eso te digo, afuera es, yo sé que debería tener mucho más. Y me gustaría, me angustia, porque debería estar cagándome de risa diciendo, wow, estoy bárbaro, cómo estás, espectacular. No sé si no es mi estilo, no me pasa, tengo distorsionado el 9 del 5, o me andará pasando algo que no me doy cuenta que. A ver, en primer lugar, Andy, hay una diferencia entre la mirada de los demás y la mirada propia, ¿sí? Los demás ven una imagen y un cuento. Vos conocés por dentro y más allá cómo son las historias verdaderas. Quiero decir, porque vos decís... Instagram y la vida real. Claro, no, claro. Vos decís, yo debería, los demás van a ver un tipo exitoso y que va a decir, escúchame, a ver, Andy, mira, tiene un momento profesional tremendo, el programa le va bárbaro, le acaban de dar un Martín Fierro, tiene unos hijos preciosos, tiene una mujer a la que ama, es un privilegiado. Digo, estoy citando todas tus palabras, ¿eh? Digo, el otro ve eso solamente. Vos ves esto y algo que el otro no ve. Entonces, el otro que dice, viendo todo esto, dejate de embromar, este tipo tiene que estar feliz. Yo también me lo digo. Bueno, y vos decís, yo debería, tres veces dijiste, creo, debería sentir esto y aquello. Y ¿sabés qué? Nadie puede ser feliz por obligación. Nadie quiere decir, vos deberías ser feliz con esto. Y sí, pero si hay algo que la felicidad no acepta, es la obligación. Vaya caracho, sea feliz. No, no funciona así. Es al revés. Es desde mí. Y alguien puede decir, yo no entiendo cómo esté feliz con todo lo que le falta. A veces nos asombra gente, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque es de uno, es de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Y yo me permito algo, ¿no? Yo creo, aprovecho nuestra amistad para tirar así como lo hice con los chicos, que vos sos un ser humano que requiere un desafío para sentirse vivo. Que requiere un reto para poner en movimiento todas sus capacidades, todo su ser, todo lo que tiene. Y si sabe qué, yo voy a conseguir esta nota que no consigue nadie. Yo voy a hacer un programa. Yo voy a construir, junto con otros artistas, una nueva radio que se va a posicionar. Yo voy a hacer un programa donde la gente que opina distinto se siente y hable en un punto de encuentro. Yo voy, me parece que siempre te ha llevado de la mano un desafío. Y hoy, en esto que vos decís y definís, gran momento, premios, hijos, amor y todo esto, hay como una comodidad, como un confort que debería ser disfrutable, pero a un tipo que necesita del desafío, el confort es posible que pasado un tiempo, más que gustarle, lo angustie. Entonces, me parece que hay algo ahí. Mi desafío debería ser disfrutar de lo que tengo. Ese es mi desafío, no una nota que no consigo. No, pero puede ser. Pero ahí hay que ver, hay que cambiar el foco, digamos, de lo profesional a lo íntimo. Pero puede ser, es un gran desafío. Pero vos dijiste... Pará, disfruto, estoy exagerando un poco para que se entienda. Pero es verdad que a veces uno dice, yo tendría que estar... Bueno, estoy así, claro. No, ¿por qué? Pero además vos dijiste, estoy en un gran momento. Déjame decir que en lo personal pienso que un gran momento es el momento donde uno tiene un gran deseo. Ah, muy bueno eso. Y a lo mejor, con todo esto maravilloso que te pasa, digo, el amor no lo decías porque ya lo tenés. Los hijos no los decías porque ya lo tenés. Los premios no los decías porque ya los tenés. El éxito no lo decías porque ya lo tenés. Entonces la pregunta sería decir... ¿Qué caso decías? ¿Qué decías? Reencontré un gran deseo para que de verdad este se transforme en un gran momento. Excelente. Muy bien. Te digo la última. ¿Usted puede venir acá? ¿Yo allá? Sí. Sí. Vamos cerrando este momento, pero sentimos... No quiero que seas en la lista del grupo, vos sos uno más en este caso. No estamos yendo a tu consultorio, sino que vos venís a nuestro programa y sos parte del programa y nuestro compañero. Entonces mi desafío para vos es, ya que necesito desafíos, lo sabés, esto ya me ves, ya levanté tres puntos. Sí. Con esto que es que compartas en este espacio, si yo fuera Rolón, yo no voy a responderte. ¿Qué te anda pasando? Bueno, a mí me pasa algo parecido a lo que le pasa a Andy. Tengo un amor muy profundo y soy amado, que es importante, que no solo yo amo, sino que se me retribuye. Tengo una madre maravillosa, tengo unos hermanos a los que adoro, tengo unos hijos que amo profundamente, tengo una nieta que le ha dado también un sentido nuevo a mi vida y que me ha hecho conocer un rol que desconocía. Tengo reconocimiento en mi trabajo, me va muy bien en el teatro, en las funciones. Y a mí lo que me pasa es que todo el tiempo en mi cabeza se pelea este con otro que casi de un modo un poco amenazante le dice, disfrútalo mucho porque queda poco. Siempre sentí que hay que prepararse para que las cosas se terminen, para no caer en una depresión cuando las cosas se terminan. No darte cuenta un día de, che, que hoy no hacemos dos funciones, no. Es más, no hacemos una, la tuvimos que levantar porque no vino nadie. Eso va a llegar, porque le llega a casi todo el mundo, ¿por qué no me va a llegar a mí? Entonces a lo mejor siento que en el temor de prepararme excesivamente para estar equilibrado, para cuando eso llegue, me estoy perdiendo algunos disfrutes que no se van a repetir nunca más en mi vida. Corte A, cambiamos de lugar, ¿qué le diría a Rolón a lo que acabas de plantear? Yo le diría que me parece interesante que tenga esa perspectiva de saber que nada es para siempre, pero que las cosas sean perentorias no quiere decir que no haya que disfrutarlas solo porque se van a terminar, por el contrario. Que el desafío más importante de saber que las cosas son perentorias es agarrarse de eso mismo para decir, como dice la Torah, si no es ahora, ¿cuándo? Excelente, Rolón, me encantó. Fórmula para felicidad, Rolón, mientras lo despedimos. Gracias, Gabriel, por todo, estuvo espectacular. Fórmulas de felicidad son las siguientes. Nunca, jamás, en ningún aspecto de la vida tomes una decisión que sepas que no podés sostener. No se puede ser feliz con una decisión que no podés sostener, dijo, número uno. Número dos, que las sombras del pasado no jurejan el presente. Algo de lo que se habló acá. Número tres, no podemos estar con alguien solo por llenar un vacío. Solo estemos con alguien cuando solo nuestro vacío, con solo con nuestro vacío estemos bien. Se habló acá. La última fue, no creamos que ser felices es estar completos. Y ahora viene la número cinco, entrega número cinco, ¿qué es? Volvemos al tema más, uno de los temas importantes, que es el tema de las decisiones. Y agreguémosle a la que dijimos, que era, decidamos aquellas cosas con las que podemos vivir. Agreguémosle un ítem dos. Tomemos decisiones que aunque nadie se entere, cuando miremos hacia adentro, no nos hagan sentir vergüenza. Buenísimo. Gracias, Gabriel. Si quieren ver a este señor que con tanta sabiduría va compartiendo los conceptos más importantes que vas a escuchar en tu vida, pueden ir a verlo con palabra plena. Va a estar el viernes 4 de agosto en el Teatro Municipal en Tres Arroyos, sábado 5 de agosto en el Teatro París de Necochea, el domingo 6 de agosto en el Teatro Radio City de Mar de Plata. Así que esta obra que mueve al país la podés ir a ver en estos lugares. Y recordá que mientras vos lo vas a ver a Rolón, él está dejando a su mujer, su casa, su hijo, su familia, sus amigos que no están yendo, el cine, todo ese encuentro con los excompañeros de la radio y otros programas y tantas otras cosas. Así que aprovechá y andá a verlo así, haces que valga la pena. Gracias, Gabriel. Gracias a ustedes. ¿Cerramos acá? Gracias, me voy pensando.